Forma de aprender vocabulario de inglés. Hemos aprendido la palabra young, que es joven, veis como os acordáis, por repetición. Hemos dicho, joven young, 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 joven young. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Eh? Tenéis dos neuronitas en vuestro cerebro, una que pone joven y otra que pone young. Y lo que hemos hecho es reforzar la conexión por repetición. Cuando repetimos, lo que hacemos es poner capas de conector, como si fuera un cable más gordo entre las dos neuronas. De modo que, otras conexiones, joven por ejemplo, que podría ser Perry, o joven que podría ser Dog, no se usan porque siempre va la neurona por la que es más gorda. Hasta que estas conexiones se borran y entonces os lo sabéis de memoria. Pero hay algo que refuerza todavía más las conexiones, que según los que saben, según Punset, la célula cerebral, es decir, la neurona, aprende con las emociones. Si algo te causa una emoción mayor, lo aprendes mejor. ¿Vale? Entonces, vamos a usar las emociones. ¿Cuál es la emoción más fuerte? ¿Qué hay? El amor. ¿Cómo no os vais a enamorar? Bueno, hay gente que se enamora del inglés. ¿Vale? Y lo aprende. Si se enamora, es muy fácil, porque te gusta mucho y te quedas con ello. Si no te enamoras, ¿qué haces? ¿Hacer algo? ¿Hacer algo? Gracioso. Emocionante. Emocionante. Vamos a trabajar con los sentimientos para aprender las palabras. Joven, ya. Otra palabra de aquí. Short. Short. ¿Cómo me aprendo yo que short significa bajo? ¿O corto? No. A ver. Vosotras os ponéis shorts, ¿no? ¿Qué es un short? ¿Un pantalón? Mira, mira. Espérate que lo vea todo el mundo. Ahí. Piazo, pierna. Esto es un short, ¿no? ¿Esto es short o no es short? Entonces, short, ¿qué es? Corto. Entonces, cuando te pones un short, es porque es un pantalón muy corto. Lo estamos relacionando con algo. Cuando relacionas las cosas, te es mucho más fácil memorizarlas. Entonces, ¿cómo memorizo yo que un short es algo muy corto? Yo, personalmente, pues me imagino una chica muy guapa con un short. ¿Vale? ¿Y cómo es la chica, además, para relacionarlo más todavía? Una chica muy baja. Muy baja, muy baja, con un short. ¿Vale? ¿Otra forma de relacionarlo que sea más graciosa? ¿Qué llevan las chicas que salen en jersey short? ¿Eh? Pantalones cortos. ¿Por qué? Yo ahí ya no me meto. Ahí está. Muy corto. Todo. Llevan todo muy corto. Short. Corto. ¿Se os va a olvidar que short es corto? Long. ¿Lo sabías ya, Inoa, o no? Sí, yo sí. Vale. ¿Cómo nos acordamos de que long es largo? ¿Se os ocurre algo, no? Sí. Mi madre que es largo. ¿Y tu padre cómo se llama? Me dicen el largo. Pero no le dicen el long. Tienes que relacionar largo con... Con ser. Con ser. Con ser. ¿Hasta que no aprendas largo, no? Venga. Sí, pero tienes que relacionarlo de alguna manera. Vamos a ver. Una persona muy alta, muy larga, ¿qué tiene? Tiene mucha longitud. Longitud. Mucha longitud. Es que es muy largo. ¿Vale? ¿Qué sirve eso, no? No es muy gracioso, pero bueno. Largo. Otra. Esta que es compuesta. Medium length. Bueno, no te creas. Esta es otra manera mejor, porque tienes que usar la imaginación. Length. Medium es medio. No es muy complicado. Length. 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 Medio largo. Es decir, que tienes el pelo ni muy largo, ni muy corto. Ni long, ni short. Vete. Recoge. ¿Otra? Otra. No, esa. Length. Length largo. Length. Length significa longitud. ¿Cómo puedo relacionar la palabra longitud con length? ¿Alguna? ¿Eh? ¿Cómo? Length. Length. Vale. Perfecto. Perfecto. Eso es. Pensamiento lateral. ¿Sí? Significa la intercambio. No, pero te relaciona las dos. ¿Qué más? También. Mira, es otra manera buena. ¿Otra? Palabra. Dilema. Dime otra. Dilema, dime otra palabra de ahí, de la lista. ¿Cómo? Straight. Straight. Straight quiere decir que lleva el pelo, ¿cómo? Liso. Entonces, ¿cómo relaciona straight con liso? Pues me puedo imaginar un jugador de béisbol. Pues me puedo imaginar un jugador de béisbol con gomina. Y le pasa por aquí. Le quita el pelo y de tenerlo liso, le deja aquí todo esto rapado. Así que ya no lo tiene liso, de tan rápido que la pelota lo hace. Y se extrae. Tú, el que tiene el pelo extrae. Te lo voy a dejar de mantera. Le da y lo hace. Y lo deja calvo. Te tienes que imaginar algo que no pueda pasar. Cuanto más raro sea y más gracioso, mejor te vas a acordar. Otra. ¿Cómo? Ah, Carly. Carly. Do you have a Carly here? Or what? No. Rizado. Vale. Carolina. No, vamos a reír un rato. Curolina. ¿Cómo tiene el pelo? ¿Conocéis alguna que se llame Carolina? Y cómo tiene el pelo. Vale. Esa no se habla de nada. Le echáis algo y se le pone el pelo así. Vale. Curolina. Tiene el pelo rizado. Otra palabra. De la lista. ¿Cómo? Dark. La pronunciación es muy importante. Ahora claro. Claro. Pero ustedes, como no habéis visto Star Wars, menos mal. Pues el malo, ¿cómo se llama? Todos los malos en general se llaman Darth. Que es una modificación de Dark, pero muy poquito. Los malos son oscuros. ¿Vale? Entonces está Darth Vader. ¿Qué Vader? Viene del alemán. Vata. Que significa padre. Es decir, que desde el primer momento de la primera película, te estaba diciendo que era malo y era padre. Y luego ya va desarrollando el tema. Aunque yo creo que el tío le puso este nombre porque le gustó. Y luego desarrolló la historia. Dijo, no, yo le puse vade porque era padre. Que me gustaba en un bate y se le ocurrió. Vata. Otro malo. Darth Maul. También empieza con Darth. Darth Maul es el de los... Que parece un demonio. Barrojo, negro, con cuernecitos. Ni idea, ¿no? Luego hay otro que se llama Darth Tyranus. Dark. ¿Qué? ¿Te acordarás de que Dark es oscuro? Dark Seed. Hay un montón de juegos. ¿Otra? ¿Otra? Mustache. Yo creo que esa viene del francés. ¿Y en español? Sí. Mustache. En español la palabra mostacho es el pelo que hay aquí encima del labio. ¿Vale? Entonces, mustache. Mustache. Es bigote. Esta es bien fácil de relacionar. ¿Vale? Un hombre muy guarro, que tiene un bigote muy peludo, que está comiendo, por ejemplo, un perrito caliente con mostaza y se le queda todo el bigote lleno de mostaza. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, además, le tenéis que dar un beso. ¿Qué pasa? ¿Te lo imaginas o no? ¿No te imaginas a un tío comiendo? Pues, lo más importante es imaginárselo. Pensar, a ver, un tío con un bigote muy grande, comiendo un perrito caliente, que tiene mostaza. Y se llena todo el bigote amarillo. Asqueroso, echando ahí... ¿Eh? Y te dice, cariño, dame un beso. ¿No te da asco? Sí. Vale. Es eso, otra emoción que te ayuda a aprender. El asco, también. Sí. Claro, porque nos dan asco las cosas que huelen mal. Eso es un aprendizaje que hemos tenido. Bueno, los mamíferos también. Cuando algo está podrido, ¿vale? Los que... Los que tenían un... Un olfato menos desarrollado, no lo olían, se comían las cosas en mal estado y se morían. Entonces, solo sobrevivían los que olían bien y podían detectar que eso estaba malo. Entonces, todo lo que huele mal es que está podrido o nos va a sentar mal. La caca no es que huela mal. ¿Eh? La caca no es que huela mal. Es que estamos adaptados para que eso no nos resulte agradable. La caca no es que huela mal.